Hola, soy Mario Monroy, yo soy editor, coordinador de postproducción, docente de montaje. El cine no se puede entender sin una significación, sin una articulación que le dé sentido. Hacer una buena producción, hacer un buen registro del material, pues es un elemento fundamental, pero no tiene ninguna utilidad si no se le articula de manera correcta en el proceso editorial. Yo como maestro, la verdad es que lo que me llevo al término de un ciclo escolar, pues es un enriquecimiento personal y profesional importantísimo. Siento que soy mucho mejor editor, soy mucho mejor jefe de departamento a partir de mi experiencia docente. ¡Gracias!